Sobre esta situación Yo no sé porque yo iba para mi casa Pero te acusan de que tú eriste el policía Yo no le hice nada, yo soy un pariguayo Ellos me quieren acusar a mí, yo no hice nada Yo no estoy buena al que ver, yo me intenté mandar, yo me acudé ¿Y qué tú buscabas en la calle entonces a esa hora? Yo iba para donde una novia mía ¿Para donde una novia tuya? Ajá Ah, pero dicen que fuiste tú que disparaste con tu imagen No, yo no disparé, yo ni la mano nunca le he puesto a un arma Yo primera vez que caigo preso ¿Por qué entiendes que están vinculando aquí junto a otros jóvenes? ¿Dónde ustedes se encontraban? Yo iba bajando por el tanque y yo me topé con ellos Y después el tiroteo Y yo me iba a mandar porque es un tiroteo ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas entonces? Yo trabajo en carpintería Bueno, entonces ¿qué tú esperas entonces de la justicia en torno a acusaciones en contra tuya? Que se hable la verdad porque yo no tengo nada que ver Y me están acusando a mí sin saber ¿Tú perteneces a algún movimiento de eso? No, yo soy un muchacho de casa La mamá mía lo sabe ¿Cómo tú? Tú eres que me conoce, Ari Cotorrea ¿Eres inocente, Ari, entonces? Sí, yo soy inocente A mí me están culpando Porque yo no sé cómo yo le he jugado un tiro a una gente ¿Están golpeados? ¿Tú perteneces a la otra? ¡Adiós!